La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por vivir La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Tengo que olvidarla por vivir Cate conmigo, dice ¿Por qué? Aquella noche ¿Por qué te fuiste? Sin rezar y me hace Aquella noche Como recuerdo Es tu traición ¿Qué pasó contigo? Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por vivir Ay, cómo duele corazón Ay, cómo duele corazón Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te fuiste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien